Al encabezar una videoconferencia con presidentes municipales de 14 municipios, Comandera Amarilla, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, dijo que cada día hay un mayor relajamiento del comportamiento ciudadano para atender a las medidas sanitarias de prevención de contactos de COVID-19, pero no se deben normalizar esas acciones ni bajar la guardia. Dijo que en este riesgo de que 14 municipios, Comandera Amarilla, pierdan el terreno ganado de forma espontánea por esta herramienta de defensa, que es la normalización, misma que ocasiona problemas graves. En ese sentido, Carlos Herrera comentó que pese a que se comenzó con la reapertura económica y se dio una apertura gradual de comercios en la nueva convivencia, el COVID-19 sigue muy activo en la entidad. ¡Gracias!